Estás viendo Multimedia Michoacán Y es pues hay formas, nos decía precisamente el cuentacuentos, buscar la forma de que los niños, de que la juventud se acerque, no imponiéndoles sino buscando lo que a ellos les guste, para que se acerquen y despierten su interés pues en la lectura y en las demás artes o en las demás disciplinas. Igualmente pues sucede con el deporte, con la ciencia, con todas las áreas del conocimiento y la verdad que la gente ha asistido, ha participado en los talleres, los talleres todo el tiempo pues están llenos, hay actividades, hay presentaciones. También quiero resaltar que hubo varias solicitudes para que los ballet folclóricos de Casa de la Cultura participaran en las fiestas patrias de algunas comunidades. Y ahora a fin de este mes en algunas fiestas patronales también van a estar participando. Estás viendo Multimedia Michoacán Música 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 Gracias.